¡Ya llegó un nuevo amanecer con la tigresa del oriente! ¡Rico, papi! ¿Y por qué no podrás rectificar? ¡Siempre hay un nuevo amanecer! Mientras Dios te da vida y salud... Dijita, te dije que lo hablaras más fuerte. Aprovecha para ser feliz. Brinda una sonrisa. Sé más cariñoso. Ponle alegría. Y si tú sabes dar amor, aprovecha para... Habla más fuerte porque no se te entiende. ¡Ven acá! ¡Ven para acá! ¡Por favor, ya se callan, idiotas! ¡Estoy enojada! ¡Cállense! Y si tú sabes dar amor, aprovecha para ser feliz. ¡Cállate! Te dije que te callaras. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Cállense porque ya me pusieron de malas! ¡Estúpidos, idiotas! ¡Cuesta tierra ya me意 продí!